En verano ejercitarse se puede volver más complicado por las altas temperaturas que obligan a tomar ciertos recaudos para prevenir, entre otras cosas, los golpes de calor y la deshidratación. En esta época lo mejor es entrenar en determinadas franjas horarias, hidratarse más seguido y no hacer sobreesfuerzos. Otra opción es buscar actividades que impliquen el contacto con el agua, como la natación o el aquagym. Entre estas posibilidades una modalidad que ganó popularidad es el aquazumba. Lee también Bailar Zumba Ayuda a la salud emocional Esta actividad presenta los beneficios de la práctica tradicional pero además suma el contacto con el agua, que la convierte en más refrescante. La zumba invita a conectarse con la actividad física a través del baile, de una manera fácil, dinámica y entretenida. Es decir, que te permite mantener la forma física en verano sin perjudicar la salud y sin que sea aburrido. El agua, además de refrescar, sirve como una barrera natural que ayuda a trabajar en la resistencia. Cada paso que se da en el ambiente acuático implica un esfuerzo más intenso que colabora en la pérdida de peso y a la tonificación de los músculos. Otro beneficio es que el agua minimiza el impacto de las movimientos por lo que no perjudica las articulaciones. Por eso es un deporte más adecuado para aquellas personas que tienen problemas relacionados con estas, sobre todo en las rodillas. Como se trata de una actividad entretenida, no solamente se ofrece en los gimnasios sino también en las piletas de varios hoteles por lo que hasta estando de vacaciones uno puede recurrir a esta práctica para no dejar de lado en ejercicio. Moverse en verano ya es posible.